Y sigue haciendo el sí, 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 guaaaaa ¡Wepa! ¿Bailando? A mi momento bonita resultante, victoria Vámonos al centro de la pista nuevamente con el sí, guaaaaa ¡Bailaos! ¡Bailaos! Conozco a una chiquita muy buena que se abraza La chiquita muy buena que me pise en la cordibuena Conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre vamos a bailar, que dice la cordibuena Y vuelve su colita, vaya y paga 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 Y vuelve la colita, vaya y paga Yo quiero bailar con mi amor bonita y sabrosona Bailar una cumbia con la cordibuena Yo quiero bailar con mi amor bonita y sabrosona Bailar la cumbia con la cordibuena Bailar una cumbia con la cordibuena Bailar una cumbia con la cordibuena Bailar una cumbia con la cordibuena Conozco una chiquita muy bonitiza en la Gordihuela Conozco una chiquita muy bonitiza en la Gordihuela Conozco una chiquita muy bonitiza en la Gordihuela Yo quiero bailar cumbia muy bonita y solo sonda Bailar la cumbia con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gorda y buena Toda la noche con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gorda y buena Vamos a hacer sopa Cura sopa ¡Uepa! ¡Eso! Todo bailando, moviéndola Moviendo la que traes por un ladito ¡Eso! ¡Rico! ¡Sabroso! Puro brazo y golpeo, compadre ¡Uy! Es la gorda y buena de... ¡Riva! ¡Ánimo! ¡Esto es ambiente! ¡Eso! Y seguimos con la música Porque viene llegando esa melodía muy especial Composición de Martín Pérez en la guitarra De las grandes clásicas del SIGUA Se llama Don Pancho Don Pancho ¡Don Pancho! ¡Uy! ¡Uy! ¡No Bako! ¡Dengan! ¡Me letras en la guitarra seras! Chavo llegó calinando y tamaleando Es Don Pancho que está mondando Por las calles las aceras se le mueven Son las copas que vienen emposando Por las calles la chaviza le bromea Ahí es el barrio que siempre ha desentado Las muchachas a él no le preguntan Ay, don Pancho, ¿qué es lo que le amas? ¿Cómo dice? Don Pancho, don Pancho Usted no hay más Mira que en la esquina un loco me pegó Don Pancho, don Pancho Porque yo no sé Si te supieras por mi mujer Y la vieja gorda que tiene como esposa Le pega, le rega, cree que no hay poca luz Llevo con Panchito en la exposición Soltamos un traguero con una copa de vino Eso para toda la gente, bonita Para toda la gente de Balconcitos Mañana nos vemos Jueves, allá en Balconcitos, compadre Camero Vamos a levantar polvo Ya llega la mirita valiente Que esto Pancho que está bien rebotando Las que hielas hacen se le den Son las copas que viene reposando Por la calle la chanza le bromea A ese barrio que siempre ha respetado Las muchachas al verlo le preguntan Ay, don Pancho, ¿qué es lo que le ha pasado? Dice Don Pancho, don Pancho Usted no pasa Mira que en la esquina un loco me pegó Don Pancho, don Pancho Porque yo no estoy Así que supieras por mi mujer Y la vieja gorda que tiene Y lo ves Le pega en el rey Y el toque a tus Y el Rodo Panchito Pero es que se salga Se toma un traguero con una copa de vino Y viene llegando Y viene llegando El baja El baja A Sub Sub A Sub A Eso Arriba para abajo Lea Así Nuevamente Nuevamente Viene el barrico Míralo, míralo Abajo ¿Cómo se llama eso? Eso Don Pancho, don Pancho Eso Muchas gracias, gracias por los aplausos Gracias gente hermosa, gente bonita Dígame Mi canto, mi canto es en Chihuahua ¡Hueva! Con cariño Para toda nuestra gente que siempre nos apoya Y que ha vivido con nuestras canciones, gracias Amor Quiero que escuches mi canto Que comprendas que lo nuestro ya se terminó También Te pido Te pido me perdones Te pido me perdones Gracias que te hice Al recibirte mi amor 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 Tú llorarás Amor Yo partiré Pero tú sabrás Que nunca te olvidaré corazón, que nunca te olvidaré Amor, quiero que escuches mi canto, comprendas que lo nuestro ya se terminó Muy bien, te pido me perdones, no es ese que te hice al decirte mi amor Amor, tú llorarás, amor, yo partiré Pero tú sabrás que nunca te olvidaré corazón, que nunca te olvidaré Amor, tú llorarás Amor, yo partiré, pero tú sabrás que nunca te olvidaré corazón, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Amor, yo partiré Las quiero, las llevo Javier dice aquí Bueno, saludos Vuelve, vuelve Ahorita viene vuelve, cómo no Para Santa Ingracia, cómo no El Chupetón, ahorita viene el Chupetón Seguimos avanzando Están perdiendo Pidiendo que esté con chile Y limón en las mañanas para todos los que tienen su querida amante Cuando te di que bajabas de aquel coche Tu cara triste, tan linda me conmovió Sensualiste como la luna de noche Eres la amante que a mi vida llegó Me encadenaste con tus sabias caricias Pero los celos me impedían ser feliz Tú me atendiste de tu vida pasada Pero te amo aunque tenga que sufrir Querida amante Querida amante Te amo santo Que de adorarte me duele el corazón Querida amante Te amo santo Y es mi destino Entregarte mi pasión Eso Damas y caballeros Para toda la gente hermosa y bonita de Sudá Victoria Somos el Cigua Fuego Señor Andale Armando Pérez Hasta la San Marcos Cuando te di que bajabas de aquel coche Ahora vas Tu cara triste, tan linda me conmovió Sensualiste como la luna de noche Eres la amante que a mi vida llegó Me encadenaste con tus sabias caricias Pero los celos me impedían ser feliz Y me atendiste de tu vida pasada Pero te amo aunque tenga que sufrir Que de adorarte me duele el corazón Querida amante Te amo santo Y es mi destino Entregar de mi pasión Eso Orale Orale pues Ahí quedamos Ahí quedó para todas las queridas amantes Claro que sí, con todo respeto Así se llama esta melodía Claro que sí Segundo volumen Estudios Diza Grabado en Monterrey, Nuevo León Saluditos para Zayda también Que está acompañando Zayda, saluditos, un abrazo Buena amiga, claro que sí También Nos están pidiendo Nos están pidiendo que te amo tanto Para Carmen Ah, que es la provinciana Después de esta Carmen Claro que sí Después de esta viene la provinciana Eso es Estamos listos, cómo no Este es el día que viene a continuación Mante Órale Morena, ¿dónde vienes? Ahorita viene Viene de Altamira Bien Pero yo quiero escuchar un grito bien chingón De las mujeres hermosas Son muy pocas Arriba las mujeres Para que se cansen ellas Así es Dedicadas con mucho cariño Con todo el corazón Esa melodía de lo tropical romántico Se llama El Sigua te canta Que te amo Que te amo Por tanto, mi amor Sabes bien Que mi amor Por ti Siempre será Sabes que yo Te amo A mí Y que tú Estás en mí Que te amo Tanto Ven Dímelo A mí Estarás Cerca De mí Siempre Siempre Estarás Solo A ti Que te amo Tanto Ven Dímelo A mí Estarás Cerca De mí Siempre Estarás Solo A ti Sabes bien que mi amor Por ti siempre serás Sabes que yo te amo a ti Y que tú estás en mí No me fijas amor Dame solo el calor Tú estarás cerca de mí Siempre estarás solo aquí No me fijas amor Dame solo el calor Tú estarás cerca de mí Siempre estarás solo aquí Sigue siendo Cigua Bueno No me fijas amor Dame solo el calor Tú estarás cerca de mí Siempre estarás solo aquí No me fijas amor Dame solo el calor Tú estarás cerca de mí Siempre estarás solo aquí Siempre estarás solo aquí Siempre estarás solo aquí Siempre estarás solo aquí Eso Dale pues, ahí quedamos con más de los éxitos Grupo Cigua Recordando, recordando esos grandes éxitos Primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto volumen Hasta el décimo que ya estamos preparándolo Aquí estamos siempre con ustedes, con todo cariño Dígame La provinciana Ahorita viene la provinciana Viene vuelve y lo la provinciana Viene vuelve y lo la provinciana para todos ustedes Vuelve, es la que viene, compadito Y luego la provinciana Vámonos rapidito Esta melodía se llama Vuelve mi amor a mi lado Vámonos Vuelve mi amor a mi lado Vámonos 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 La vida es doce días, en ese hogar es el fin Hoy tú no estás ganando de mí, quiero decirte mi amor ¡Fuerte! Más fuerte, más fuerte ¡Eso! Cuéntame con esos años que he vivido, yo a tu lado amor Será volver a pasar, recordando días y señoras Tu recuerdo no me deja en paz, te sigo extrañando mi amor ¡Viste! Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Pero no me deja en paz, voy a empezar así Una nueva vida, los dos unidos Sí, sí Puede mi amor a mi lado Oh, oh, oh Pero no me deja en paz, voy a empezar así Una nueva vida, los dos unidos En ese hogar se le vi Oh, oh, oh En ese hogar se le vi Oh, oh, oh En ese hogar se le vi Oh, oh, oh En ese hogar se le vi Oh, oh, oh ¡Gracias! Gracias, gracias, porque siempre cantamos con ustedes donde dice vuelve Hoy nos dio bastante gusto que empezamos a cantar una parte de la canción Bien bonita para todos ustedes Bien La Provinciana, una melodía Se llama La Provinciana y dices El Siguar Eso Bailele porque nos vamos La Provinciana, una hermosa, me ha dejado llorando, es una vanidosa Ella es alejado para tierras muy lejanas, pues ella se ha alejado, es una niña hermosa Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Saludos, Río Bravo Ya no hay padre, ya no existe su casita, recuerdo yo en mi mente, aquella ventanita Cuando llegaba yo por las mañanas, y ella muy hermosa, asomaba su carita Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Yo me despido de nuestro pueblito, y de esa Provinciana, que es una niña hermosa Recordaré sus ojitos cafés, sus labios tan bonitos que besaba muchas veces Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Y Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita Damas y caballeros, muchísimas gracias Cuantas veces nos requieran, cuantas veces se solicite la música Porque la gente dice, el grande de Ciudad Victoria es a ustedes, 32 años Una institución musical, con humildad y con sencillez para todos ustedes Esto es, y sigue siendo el Sí, 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 Muah Gracias, Dios los bendiga, hasta luego, se queda con el topaz Gracias 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 Gracias